Hola amigos, soy su mejor amigo del canal y adivina que vamos a hacer... No, ya no... ¡No, no la tiren! Así que ya la pensaron ustedes, ¿qué es donde vamos a ir? ¿Al campamento? ¿A una visita? ¿A una pijamada? ¿O ir a la playa? ¿Y o...? ¿O vamos a ir de viaje? Es la opción de ir a la playa, así es. Nosotros no vamos a estar conectados sin trenes, así que ni modo. Puedes cuidar. Ahí están grabados todo lo que pasó en la playa. Este... Domingo... A partir de la mañana. No me olviden. Adiós. Les voy a extrañar. Berrón... A partir de la mañana. No me olviden.